Buenas noches amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tribuna VIP y antes de presentaros al equipo que tenemos hoy con nosotros que además está celebrando su 40 aniversario, pues algunas noticias de la actualidad que han ocurrido estos siete días, sobre todo a modo de incorporaciones, como todos sabéis os decíamos que Jorge Regal no iba a seguir como técnico de Club Deportivo Ayariz, ya tenemos sustituto, será Moncho ex de Seisalvo y ex de Antela, también Isai, delantero hasta este momento en Club Deportivo Velle, el año pasado en el juvenil de Liga Nacional de la Unión Deportiva Orense, ficha por Club Deportivo Viana, también en primera futgal, en segunda futgal, perdón, en tercera futgal en Automuro, Tiago, más conocido como DJ Popi, es nuevo jugador del equipo, regresa a casa, a Bellas, convierte en el nuevo entrenador de Arrabaldo, ya estuvo en esta jornada sentado en el banquillo, Felipe, oficial en Club Deportivo Caldelao, Pablo Novoa, debutaba con Club Deportivo Muñoz, como os decíamos la semana pasada, y en el futbol sala, en segunda futgal, Gus y Felipe Pantoja, son nuevos jugadores de Atlético Valenzá, Gus que lo conocéis de Salorense, a Felipe en Toén, y Arón, ex Carballiño, ficha por Orense y Club de Fútbol de Fútbol Sala, y además debutaba en Rante, en tercera futgal, Felipe Chardauskas. Os enseñamos los goles que tenemos en esta jornada, y agradecer a todos habernoslos enviado. Dale Patri, ahí tenemos el primer gol, era el sábado, en ese Club Deportivo Beye, Polígono, en el partido de la jornada, en primera futgal, marcaba Alfredo de penalti, y en la segunda parte empataba Polígono, por parte de Peque. Nos vamos a Silzo, y en segunda futgal encontramos el Antela B3, Club Deportivo Rúa 2, marcaba Raúl en el minuto 10 para Antela, el 1-1 lo hacía Emilio en el 14 para Rúa, el 2-1 lo hacía Pitu para Antela, ahí está el gol de Emilio, el 3-1 Álex Teixeira ya en el minuto 88, que sentenciaba el partido, y el 3-2 Hugo en el 90, más 2, acortada de diferencias para Arrua. En segunda futgal, en este caso, tenemos cambio de líder, y Francelos es primero, ahora mismo, tras imponerse a Calderao por 4-1. En el coles cortegada, empataban a cero en el partido de la jornada, y Rayo 21 volvía a la senda de la victoria, ganaba en Toén por cero goles a dos. Está muy entretenida esta segunda futgal, que tendrá un capítulo nuevo este fin de semana. Ahí estamos viendo ya los últimos goles de este partido, entre Antela y Rúa, y nos vamos a ir a la preferente futgal juvenil que teníamos, derbi, entre Ourense Club de Fútbol y Centez. Ganaba Ourense Club de Fútbol 2-1, el equipo de Cándido, y marcaba. Este es el segundo gol que marcaba Carlos, ex de la Unión Deportiva Ourense, y también ex de Centez, precisamente, que marcaba en el 38. Y en el 24, después de esta salida de balón que Centez perdía el esférico. Ourense Club de Fútbol marcaba por mediación de Hugo, que también se está destapando con un gran goleador después de su lesión. Volvía nuevamente a los terrenos de juego y con éxito. Nos vamos también en primera futgal a este partido entre Purísima y Antela, que quedaba 2-2. Ahí tenemos ya Fútbol Sala, segunda futgal, nuestra liga provincial, y este partido entre Óptica Prieto y Subentude. 4-3 ganaba Óptica Prieto. Hay que decir que en el grupo 1 del Talnova, el nuevo proyecto de Berín, Ourense Club de Fútbol y Óptica Prieto han ganado sus dos partidos, tienen seis puntos y lideran la clasificación. Y en el grupo 2 es Academia Futsal el que domina, el único equipo que ha ganado sus dos encuentros. También con seis puntos. En preferente perdían tres cuñados y Vianariño, y en tercera empataba Carballiño y salía goleado Salourense de Tierras Coruñesas por 11 goles a dos. En el femenino tampoco teníamos buenas noticias porque Ontain caía en primera división, Ontain B también lo hacía. En segunda y en preferente Arnoia vencían el derbi a Berín y también perdía Cidade y ganaba Estrela Fusal. Ahí tenemos el gol de Baselga en primera federación para Club Deportivo Arenteiro con esa racha triunfal. Y en segunda futgal purísima. Dos lobios cero, dos goles de Rodrigo que también está entre los primeros, los máximos goleadores de esta segunda futgal. Nos vamos a tercera y encontramos Ourense Club de Fútbol 5 a bola cero. Gran actuación ahí de Donal Herrera y teníamos una jugadita y aquí tenemos el gol que marcaba de penalti. Un Ourense Club de Fútbol que va a más en esta división. En segunda, Zenye lograba una importantísima victoria en Rocas por un gol a dos. Este es el segundo gol que marcaba Cristian que ya lleva seis tantos. En tercera, el año pasado marcó muchísimos y lo está haciendo igual en segunda. Ahí está el gol que marcaba de tacón. Y el primero, el que daba origen al primer gol de Zenye, obra de Oscar Oli. Ahí está. Uno, dos. El tanto de Rocas había sido la igualada. Y también tenemos goles en Pontevedra. Pontevedra B contra Umias. Es el próximo rival de Arnoia al que espiábamos y que conseguía la victoria. Ahí están los goles de Pontevedra. Y ahora nos vamos. Ahí está el partido de Monterrey que ganaba 1-0 a Viana y gol de Pachi. Como no podía ser de otra manera, de penalti marcaba el tanto y también un nuevo gol. Y en Barbadás, ganaba Barbadás a Calasancio B aquí en la cadete de preferente futgal. De primera, perdón. De primera futgal. Ahí están los dos tantos de Barbadás que ganaba por dos goles a uno. Seguimos con los tantos. Y ahí encontramos en Vilariño 5-1 que ganaba a Paderne. Ahí está el gol de Dasi que abría el marcador. Buena victoria de Vilariño. Y como decimos, la segunda futgal que está muy competida. Tenemos también gol de Barbadás. Era el 0-2. Al final Barbadás no pudo conseguir la victoria. Ahí lo tenemos Patri. El gol de Gabri. Qué golazo de Panenka que marcaba. En los últimos minutos se le escapaba la victoria a Barbadás con Silva. 2-2. Y Unión Deportiva Orense que no podía pasar del empate contra Atlético Arteixo. Bueno, pues llegó el momento de presentar a nuestro equipo de hoy. Perosa Club de Fútbol fundado en 1984 y que conmemora su 40 aniversario. Luego estaremos con el primer equipo. Ahora estamos con la cantera. Y alegres y felices por presentar aquí un grandísimo de nuestro programa. Don Toño Fiza. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo va la vida? Pues ya ves, loitando, pero muy bien rodeado. Bueno, eso está bien. Tenemos aquí a cinco chavales de la cantera y comienzo aquí... Bueno, voy a comenzar por la chica. No podía ser de otra manera. María, ¿qué tal estamos? Bien. ¿Estás en el cadete? Sí. ¿Qué tal va? Bien. ¿Eres la única chica del equipo? No. ¿No? Bueno, bueno. ¿Cuántas hay? Una más. ¿Una más solo? No. Hay dos. También es pasar. Bueno, estáis ahora mismo en novena posición. Aún no pudisteis puntuar. Y bueno, el último partido perdiste con la Unión Deportiva Ourense B. Sí. ¿Jugaste? Sí. ¿Y qué tal lo hiciste? Bien. Bien. Bueno, bueno. Así me gusta. Y también tenemos representante del cadete, a don Iván Vázquez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, lo mismo. ¿Cómo está yendo este año? Ya sabemos que en el plano del equipo por ahora no van bien las cosas, pero bueno, estamos empezando en el plano individual. Bien. Contento con el equipo. Bueno. Me preguntan para ti. ¿Quién es el compañero de tu equipo que mejor te cae? Lucas. Lucas. Ebráis. Bueno, pues nos quedamos con Lucas. Vamos a mi derecha y tenemos aquí a Jesús, a Suso, que lleva una racha de goles tremenda, ¿no? ¿Verdad, Suso? Bueno. Bienvenido aquí a Tribuna VIP. Gracias. ¿Qué? ¿Y esta jornada bien, no? Bueno, no, está mal. ¿Qué te pasó con los penaltis? A ver, cuéntame. Ya me lo puso un compañero, yo creo que me dijo, no digas el nombre, no digas el nombre. Primero me lo paró y el segundo lo tiré de Panenke y lo mandé a Larguero. O sea, fallaste el primero y el segundo lo tiraste de cabeza. Eso es personalidad, ¿eh? A ver. Bueno, pero lo bueno es que lleva siete goles. Sí, marqué el empate, pero bueno. Marcaste el empate en el minuto 87, 88, por ahí. Pero había que ganar. Jugabais, lo tengo por aquí, vamos a ver. Bueno, si no, dímelo tú contra Macera, 1-1. Sí, contra Macera. Bueno, y también tenemos a Noé, que no puede esta temporada por ahora estar en el campo, pero también pertenece al juvenil. ¿Verdad, Noé? Hola. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal va esa lesión? Lo primero. A ver si me operan e intentar volverlo antes posible. ¿Cómo te lo hiciste? En un partido amistoso, pues yo solo, un giro y ahí quedó. También un veterano que ya estuvo con nosotros, un veterano no, que es muy joven, pero hay que decir, veterano, aquí en el programa lo teníamos la pasada Navidad en nuestro especial y hoy aquí tenía que estar nuevamente viendo perosa. Lucas, ¿qué tal estamos? Bien, bien. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la temporada de portero? La verdad que por lo menos este fin de semana no te marcaron gol. Ya, bueno, eso está de todo bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué destacas? De mi equipo. Puedes rajar al entrenador si quieres también, ¿eh? No, no, no. ¿No? No. Toño, cuéntame algo tú. No, estoy sorprendido porque ali no deixan a vez y aquí son de pocas palabras. De verdad, no hay manera. Pero bueno, muy bien, muy contento con todos. Bueno, es un vivo ejemplo do traballo dos últimos anos, ¿eh? Está todos certamente moito cariño, pero bueno, o ejemplo de Jesús que se ponía que creo que es el único de momento que pasó por todas las categorías, desde Prevencia a mí a echar a debutar con Xenios. Y bueno, y o resto espero que o fagan en un futuro cercano y que nos vayan jubilando, los veteranos, sobre todo. Tenemos unas fotinhos por ahí de perosa que nos ofrece a la patria. Ahí está. Ahí, Toño, ahí que vete comentándome y eso es bueno, ese es el primer equipo, ¿no? No, anterior un poco de apoyo a tres lesionados no juvenil, que es verdad, muy mala suerte, dos rupturas de ligamento y bueno, un accidente de tráfico, enorme, muy plantilla. Y bueno, o resto, pues ahí está chavalada. Pero bueno, sin problema, ¿no? Sí, sí, ven, pasa que bueno, son chavales novos, no caso de Noé y Raúl, último ano juvenil, que creo que tiñan bastante ilusión esta temporada y bueno, non pode ser, pero como dixo Noé, xa o metemos en cartera y adestrando xa, ole, bien, que aquí hay que estar ocupado siempre. Y bueno, y o caso de María también, súper especial, porque empezó desde muy pequeñiña, está xa en la etapa cadete. Tristemente, ten las horas contadas, por supoño, que no es nuestro clube, pero bueno, vaya donde vaya, la va a ser una peroxana más. De efeito, xa comparte ahora que hubo fútbol sala. ¿Quién será este? Sí, pues. ¿Tú otro programa aquí? Sí, con el curso de kilos más, también, la verdad. Bueno, pero eso es bueno, ¿qué? Si son ahí más, ¿eh? Sí, 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 tal cual. María, al hilo que me decía Toño, me preguntan que por qué por ahora no te has sido un equipo femenino. Porque estoy vendiendo esto a una prox. Estás bien. ¿Eres de allí? No, son un pueblo de cero. Sí, bueno, bueno, bueno. Yo también soy de un pueblo cerca, ¿eh? Justo al lado. Al lado. Bueno, Iván, bueno, Iván ya le preguntábamos, pero bueno. ¿Cuántos años llevas en el equipo? Pues fume, porque falaba con rivales, no me gustaba de pequeño. Volví para probar otra vez fai cuatro años. Bueno, bueno, llevas cuatro años entonces, Toño. Y llevo ahí una etapa anterior. Sí, y algún más, algún más, sí, 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 sí. Es un clásico también, nativo cien por cien do pobo. Y bueno, y un charlatán que me está sorprendendo porque ten bastante más labia y creo que incluso me quiere sustituir en algunas labores de otra afición que teño, que él no lo quiere decir. Pero bueno, no último programa que fui, que fui un programa da Radio Galega, manifestó textualmente que quería seguir, ser, o siguiente alcalde de Perú. Es decir, o sea, no respeto a ningún categoría de Premio Benjamín. Desde los tres años. ¿Sí? Sí. Hasta que fai dos años que dutei cosenio. ¿Dibultaste hace dos años, ya dos temporadas? Sí, con Iván. ¿Y con qué partido fue? Contra Seixalvo. ¿Aún estaba Iván Alonso? Sí. El entrenador. Bueno, me imagino que una sensación bonita, sobre todo porque ha recorrido todos los... Yo ya le llamo el Nacho de... Sí, sí, sí. El Nacho de Aperosa. Quedó bautizado. Ya le quedó el Nacho de Aperosa. Sí. Pero bueno. Cuando te encontraste ya a Pepe en el vestuario, ¿eh? Sí. ¿No te has asustado un poco? No, desde el primer día. Que va, hombre, que va. Que Pepe es un buenazo. Bueno. A ver, cuéntame algo de los pequeñines. Venga. Que tenemos una poco mezcla de todo. No son todos alevines. Sí. Pero bueno, ahí andamos. Ahí como son dos pueblos cercanos, intentamos que veñan. Como normalmente no hay mucha gente en el pueblo, pues no son todos dos mismos años. ¿Y es tu primer año de entrenador? Sí. Sí. Bueno, por lo menos el hombre, pues así también puede matar a Gusani, yo que decía antes. Parece que es como una segunda opción, pero para nada. Primero fue entrenador y después veo a lesión. Ya lo habías nombrado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Aparte, cuando alguien me dice que quiere colaborar a Estrarre, es decir, alfombra roja a todo el mundo. Está abierto... Nunca me hubieras dicho la alfombra roja. No, no, exactamente. Es decir, aquí hay colaboración para todos. Hay que hacer en un club de fútbol siempre. Sea donde sea, y bueno, no caso del tan la formación requerida, que ahora, pues es básica e imprescindible. Y sin problema, está aparte con otro compañero que, si no, que también toca cerca, hermano de Lucas. O sea que, ex jugador del club también durante muchísimos años. Y bueno, o seguimos mantendo ahí, que hay que ir renovándose. Así que, Orbello, ya tenemos cerca o retiro. Bueno, tenemos también ahí tres fotos que queremos enseñaros. Las dejamos para el final, porque son muy significativas. Toño, te doce dos honores. Sí, ahí hay una foto... Ponemos la primera otra vez, Patri. A primera, verdad, ayer, cuando recordé, pues, fui un reportaje, precisamente. Ahí tenemos la primera de base también. Sí, aquí creo que fui dos primeiros fotos da temporada. De hecho, ahí está Jesús, en esa foto, nos naranjas. Aparece ahí. Esto, el primer equipo... Ponía el 13% solo en Instagram de la encuesta, pero como los engañé, con lo de verde... Ah, sí, sí, sí. Algún pensaba que era o pabellón, o de ese sí. O el muiño. Pues, ahí está Jesús, ahí abajo, agachadito a izquierda. Si no es, que también era de estrador. Arriba, creo que en el medio está Edgar, un dos pequeños, me parece recordar. Sí. Y, bueno, varios dos que estuveron muchos años con nosotros. Algunos, sin de así, que ahí abajo, creo que está Xavi, también, no Xovinil. Y, bueno, y está, o que te comentaba, ayer cuando a Vín, pues, fue un reportaje bonito que fixera Fabián. Sí, de acuerdo, sí. Y ahí está un jugador de un partido 100, dos 200, dos 300, así hasta o mil. Es decir, bueno, ya ves que hay moito kilo y moita calva. Sí, eso fue dos o tres años, ¿no? Pero sí, fue en francelos, es verdad que no sé a temporada, pero... Fueron un reportaje bonito, xuntáramos ahí a adestradores, a xugadores, a xedigo y tal. Y, bueno, ebo recordar porque, pa chegar donde estamos, esa xente, pues, bregou moito. Y, bueno, xa no sólo a nivel de títulos, sino a nivel de qué, de conocidos, de amistad, de todo. Porque en cuanto chamaron ahí, apareceron todos pa foto. Foran do ano que foran, do ano 84, como do 85. Es decir, siguen ya teniendo un cariño especial al club, y eso, pues, es importante. ¿Qué te iba a contar? No lo sé, como vi lo de la... A ver, yo lo recuerdo siempre de rojo, pero no sé si esa primera temporada se jugó de verde. Sí, 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 jugó de verde, sí. Hay esa foto y creo que hay alguna más. No sé cuándo fue el cambio a rojo, ningún motivo de empezar de verde, pero, bueno, esa es la historia. Sí, a mí me sorprendió. Y mira que yo iba de pequeño al campo alguna vez y tal, pero, ¿no? Sí, a ver. Yo ya me acuerdo del rojo y, bueno, ya me acuerdo de, es que las primeras épocas... Bueno, las primeras épocas no, pero quiero decir, una época en que Perosa se jugaba todos los... Siempre, jugaba siempre, no el ascenso, porque al final renunciaba al ascender, pero ganarse la liga es con Nogueira, era, ¿no? Con Nogueira y con... Con Nogueira, con Cordó Samueiros. Con Cordó Samueiros, sí, sí. La agrupación y tal, sí, era un clásico, de verdad que sí, con Villamarín, con Coles, eran derbis de Enchero Marco. Bueno, ahí estamos, parte da historia. A ver, que debo tener preguntas para Jesús, venga. Fasuso. ¿Qué declaraciones das ante los dos penaltis? Joder, Noe, lo que te digo. Ante los dos penaltis fallados en la anterior jornada. Venga. Mira el Noe cómo se ríe, ¿eh? Habrá que practicar más para marcar. ¿Y crees que hay algún jugador mejor que tú en la provincial? Hombre, ahora mismo eres el segundo máximo goleador, tengo por aquí el dato, siete goles. El primero es Adai de Souto Penedo, que lleva ocho. Bueno, será algo que hubiese, pero creo que no. ¿Qué? Creo que, por cierto, os voy a dar un tirón de orejas por el año pasado. Eso no podéis volverlo a hacer. Lo diros del campo, que al final os privó la clasificación. Sí, que sí, quitaron nuestros puntos por eso. Os privó esa clasificación, que la teníais ganada. Tuvisteis que jugar con Santa Teresita en el último partido y al final fue lo que pasó, ¿verdad, Noe? Sí, el último partido era ganar o ganar y al final, pues bueno, unos fallos defensivos de todos. Sí. Él y fue el partido. Lucas, me preguntan quién es el mejor jugador de tu equipo. Vas a decir tú, ¿no? No. ¿Vas a dejar a familia bien o qué? Pues Pedro y Erick también tienen mucho, mucho talento. Por Vega, Pedro y Erick. Iván, un ídolo del mundo del fútbol. Ronaldinho. Buah. Si lo llevas a ver, no te traigo aquí, ¿eh? María. Més. ¿Y de las chicas sigues alguna? ¿Sigues el fútbol femenino? Bueno, bueno, ves, ves, estoy bien aprendido ahí. Pero eres del Barça. Sí. Ah. Tenéis que ser como Toño de la Real Sociedad. Sí, va. Tal cual. No hay gente norense de la Real Sociedad, ¿eh? Yo pensaba que solo estabas tú, que no te conocía a ti, pero fui conociendo a lo largo de los años mucha gente, ¿eh? Somos, sobre todo, da generación do setenta y pico, que cuando chegamos, yo siempre lo digo, es decir, aparte de, pues, o amigo Manolo, que somos de una generación parecida, es cuando empecé a jugar o fútbol, la que el equipo ganaba todo. Sí. Y entonces, dices, estos son los meus. Dos ochenta y dos, ochenta y tres, cuando empezamos. Y, bueno, de verdad que las hasta hoy hay que ser fieles. Cuando le chimpaste la liga ahí al Madrid. Sí, sí, tal cual. Y yo empecéis siendo porteros. Gol de jamón. Regalaron una camiseta arconada y ahí me engancharon. Así que, bueno. Suso, ¿qué? ¿Quién es tu ídolo? Messi. Messi también, sí. Pero aquí pasa, que las perrosas son todos del Barça, ¿sí? Menos mal que tengo a Pepe después aquí, que si no... ¿No ve? Yo también, son de Messi. También de Messi. Lucas. Cristiano. Cristiano, ya me habías dicho la otra vez. Sí, y Marcio también. Bueno, pues venga, ¿un compañero con el que te quedes? Un compañero, buf, no sé. Pues... ¿Tienes miedo que después se enfaden contigo? Diría que Pedro. ¿Sí? Sí. Y Tomás también. ¿Te echa muchas broncas la abuela cuando lo haces mal? No. ¿No? Nada que nos está viendo. Bueno, no me he hecho ninguna bronca. Bueno. Noé, ¿con quién nos quedamos? Pues yo quedo con Jesús o con Joel o con Rubén, que somos así los más... Venga, Suso. Sí, también, con Noé, con los de grupo, que le vamos a salir moitos años. Vale. ¿Iván? Lucas. Venga, Lucas, María. África, cuivón. Vale. Bueno, y aunque esté aquí el jefe, ¿qué destacáis de la cantera de Perosa? Venga. Vamos a promocionar el club. Un compañerismo que hay entre todos. ¿Sí? Bueno. Que pasamos muy bien entrenando y jugando. ¿Vais ahora para entrenar? Bueno, ahora no, porque ahora ya es de noche, pero... Pero bueno, mañana seguro, a la tarde. Pues, eh... La confianza. ¿Sí? Noé. Pues que normalmente nos conocemos, conocemos todos, como que somos dos pueblos, a familia, ¿no? ¿Qué te cambia de entrenador a jugador? Es muy diferente el tema. Sí. Póñame más nervioso de entrenador que en el campo. Y eso que estás con los pequeñitos. Sí, la verdad que es lo que no te da tanto trabajo. Sí, sí. Lucas. Pues yo destacaría lo que dijo María, lo del compañerismo, y también, sobre todo, que la gente que viene nueva, pues que se hace rápido, amigos, ahí, tal. Toño, era que destacamos a los chavales, entonces. Todos estos años que llevas, ¿desde qué año lleva la base en Peros? Pues creo que le va a ter que se puso o campo en verde, 2010. Sí. Y yo devín empezar, pues, creo, coa ano siguiente, 11 o 12, o por ahí ya prefiero no contar. Sé que en conjunto, es la temporada número 28 que levo. De jugador, astrador y ahora con esta historia. Entonces, bueno, ya teño os anos cotizados. Ese, bueno, o ejemplo son eles mismos. Cuando usan a palabra diversión y compañerismo, pues algo estamos haciendo bien. As clasificacións, para nos, es anecdótico. Hay anos que nos toca disfrutar. Efecto, ano pasado, equipo infantil estuvo, pues, al borde do arcenso, incluso a pique de xoar a final da Copa de Diputación. Pero, bueno, disfrutouse exactamente igual. O juvenil igual, que les levaron a decepción. E o mellor como club, pues, para mí fue unha alegría, sobre todo, porque xa sabía, como comentábamos more veces, o que viña encima. E eu non veixo o meu equipo como se pretendía levar a Lugo, a Foz o a Villalba. No, ahora, 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 es que eso te lo quería reservar para la segunda. Entonces, eu decepcionome por eles, porque tiño moita ilusión. Pero, bueno, o fútbol tamén se xoga na segunda a Foz o Gal, incluso na terceira, e se divirte un igual. E o que está de salir, está de salir igual. Es decir, se alguén ten que destacar, porque está actuando, antes comentabas o de Jesús, eu non sou moi dado as estadísticas, ahora desde as novas aplicacións da Foz o Gal, que miran todos, saben todos, por si prestas un pouco de atención, eu miro as actas, por si hai sancionado, por si tal, les miren as clasificacións. E creo que o tema de Jesús é peculiar, porque eu creo que todas as categorías sempre foi máis emogulador todas as temporadas. Ou mellor me equivoco en alguna, que pode andar e tal, e iso que non mete un penal, e iso chega a meter... Isto é a de Palermo, é? Isto é a de Palermo. Rápidamente, venga, que nos queda un minuto. Iván y María, a Perosa, a Monforte B. Venga, como queda o resultado? Segunda, Fútgal, Grupo 2. Cinco, dos. Cinco, dos. Marcas tú? No. No? Vale. María. Seis, dos. Joder, como estáis? Seis, dos. Muy bien. Cando jugáis, que non o tengo aquí anotado? O sábado ás 4, creo. Por veña. O sábado ás 4. Suso, vosotros jugáis contra... Arenteiro B. Arenteiro B, é verdad? En casa? No. Afuera? Afuera, sí. Afuera que juegasteis en casa esta jornada. Esta jornada que ganan... Eh? Sí. Que juegasteis en casa. Sí. Eh... ¿Cómo queda el tema? 0-9. 0-9. Me cago en la mar. Esto... Uf. 0-9. Marcas, no? Sí. Pues venga, 0-9. Noé, desde fuera, te animará. Sí, el de juvenil es un 0-5, 0-6. Joder, estáis, que os salís, eh. Marca Jesús o quién marca? A ver si tengo días, si queres. Bueno, Arenteiro B, Perosa. También será a las 4 de la tarde del sábado. Lucas, te quedas tú, venga. Jugamos contra Barbadas B, el sábado a las 10. Ganamos... Es un partido complicado, pero ganamos 2-1. Bueno, 2-1. Y eso que te va a marcar un gol, eh. Es raro que un portero diga estas cosas. Bueno, depende. Quizás sí, quizás no. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Toda la suerte del mundo para esta temporada. Y os seguiremos siguiendo. Toño, te veo ahora. A mandar. Nos vamos a publicidad. Regresamos de la publicidad y muy bien acompañado. Estamos ya con Perosa Senior, con Perosa de primer equipo, de primera FUTGAL. Y antes que nada, y antes de presentaros, dar ánimos desde aquí a PANA, que se lesionaba el menisco, con Atlético Escairón, este fin de semana. Y que lo van a operar la próxima semana. Muchísimo ánimo, PANA. Y por otro lado, que antes no lo pude decir, en tercera FUTGAL tenemos cambio de líder. En el grupo 1 está CEA y también hay cambio de líder en el grupo 2, después de la victoria de Souto Penedo en Ayariz. Una victoria contundente por 0-6. Es el nuevo líder empatado con Piñera Seca. Los dos han ganado todos sus partidos. Pepe, ¿qué tal estamos? Capitán de Perosa, Cruz de Fútbol. Todo bien. Muy contento de estar aquí contigo. Es la primera vez que ven, ¿verdad? Hoy debutas aquí en Tribuna VIP. Sí, nada, agradecido. Que faga falta. El debut de Pepe cuando estábamos en la radio fue glorioso, porque solo se me ocurre a mí decirle, llamarle veterano con 25, 26 años, que tenía el hombre. Quizás en el jubilar, e no cheguei hasta ahora. Veremos o que tardo. Me lo recordó el Oliveira, aquí era una preguntita de estas que tenía pa ti. Uf, me do me da a mí en las preguntas esas. Seguimos aquí con Toño y presentamos aquí a mi derecha, pues otro que repite con nosotros. Ya estuvo en nuestra primera temporada con Sporting Carballeño y hoy vuelve aquí al programa don Pablo Figo. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación una vez más. Es un placer venir, cada vez que pueda intentar venir que me invites. Y muy bien, aquí con Pepe, con Toño y aquí Manolo, Milao y con la gente de la Perosa. Muy bien. Alejandro José Fernández Álvarez. Alias Pepe. Tu Pablo Martínez Iglesias, mira como controlo. También estamos con el gran Manolo Dakal que vuelve tras 15 días. Nuestro tertuliano aquí estrella. Y hoy no podía faltar. No, mira. Es el equipo de su pueblo. La verdad es que sí. Bua noite, encantado de estar aquí como siempre. Pero sí, pues en especial, ¿qué quieres que te diga? Nunca estuve en Operosa, ni como xugador, ni como socio, ni como aficionado. Teño que reconocerlo, pero es un club que lle teño moito cariño. Toño sabe perfectamente. Quiero aproveitar ahora que públicamente para felicitarte, que te chamei o día que o conseguiches, por esa gran reclamación, esa gran gestión directiva que fixestes o ano pasado, conseguiste que o club se mantuviera en primera regional o en primera fugal o estes nombres que lle ponen con las categorías. Que creo que fui un ejemplo grande para todos os outros clubes e unha gestión para felicitarte, darche a con agua. Ahora que estamos con eso, ¿qué opinión tienes de todo lo que pasa en verano? Antes de eso, a ver, todo que seico domingo venga a Proxo, o carnet de socio pode o coñer ali. ¿Crees que irá con la bufanda del Perosa el domingo? Que veña o coa que queira. Perosa velle, perosa velle, es para que os pongáis en situación. E le habían recibido siempre, le veña con quem veña. E con respecto a outro, pues tampoco é gran gestión, é simplemente que, eu digo, moita xente teñe un defecto, que leo. Ele leo letra pequena. E o reglamento era o que era. Outra cousa é que alguno mellor que se sentan en certos despachos por aí adiante, igual non nos leere, e non falo da provincia, falo a nivel galego. Simplemente era interpretar o que les mismos escribiron. Non houve outra reclamación, que sí que houve que insistir, é verdad. Pero cando un cree que tenga razón, hai que ir hasta o final. E con os grupos, que decimos? Os grupos non digo nada, porque cada vez que parece que fala un tergiversa en esas historias. Eu sigo tendo a mínima versión que tuve no día 10 de agosto de 2023. Que houve unha reunión con Xunta para todos os clubes de Galicia, no Palacio de Congresos, creo que foi de Santiago. E ali da provincia de Ourense só apareceu ese de Nogueira con Raúl Soto e aperou xe a CF con Toño Fiúza. O resto das provincias estaban multitudinarmente. Cando levantan a mao de que é certo que se enmascarou no tema de que non va a haber descensos, aí todo mundo se puxaron os ollos con xirevitas. Pero eso levaba esa outra contraprestación. O dos grupos, o de Interprovincial, que sonaba moito, que sonaba moi bonito. Pero aquel día se votou, por moito que se diga, que se acordou dispor durante o mes de maio, durante o verano. No, 10 de agosto del 23. E ese día, cando había que estar defendendo os intereses do Ourense, non estábamos. Bueno. Vamos a arranjar un pouco o ambiente, Pablo. Me dice aquí... Me dice aquí tamén tu compañero de trabajo, uno de tus compañeros de trabajo, que é máis fácil, aguantar o Jordi no Cuevas ou o Toño na Perosa? Bueno. Uau, uau, bebé. Claro, pero acabas de ser padre. Sí, acabas de ser padre. ¿Qué? Se lo dan a la hija y a Cayetana, pero sí, bien. No, la hija non tenéis ningún problema. E os outros dos, bien. Son moi parecidos, la verdad. Toño e Jordi son moi parecidos. Os dos son os jefes, como quien dice. Pero se aguantan bien, la verdad. Son moi buena gente, as dos personas. E moi agradecidos a eles, os dos, la verdad. Pepe, me dicen que nos cuentes ahí alguna anécdota, de tus mejores anécdotas en el fútbol. Uf. Pero de esas podemos decir muchísimas, ya lo sé. Sí, non me... Para decir chuna de mi madre, teria que descartar muchísimas. Non sei. Tenho moitas. A mellor anécdota que ten no fútbol, sin ninguna duda, e inda que son atópico, é poder xogar tanto con meu irmão, que xa me parece increíble que poda xogar con él, con el Gran Abel, como con outros que son amigos meus de toda a vida, como xo hai con Oli, con Juanma, con moita xente. Anécdotas cada ano, ben unha, ben outra. E é difícil quedarse con unha, pero... Club Deportivo Orense, Pabellón, Bande, e depois llegaste a Perosa, e te quedaste aí, menos el impase ese del confinamiento que non había liga e que fuiste para Arnoya e unhos mesecitos, e encima conseguiste un arcenso. Increíble. A tercera división. Increíble que eu teño un arcenso con que xo que hai xerano, pero bueno, aí está. Outros tamén tenen que me lo copas mundiales, así que... Eso está ben. Sí. Bueno, venga, ponemos la clasificación aí de primeira futgal, para que nos la analicen aquí nostros tertulianos. Aí está. Manolo, venga, empieza tú. Sporting, Zeranova, pinchaba por primera vez en esta semana, empataba con Melias a cero, e Antela aprovechaba e vencía su partido contra Sporting Carballiño, pode ser. Contra Sporting Carballiño e se ponía aí al frente da tabla, con Sporting Carballiño, con 16. Pinchazo entre comillas. No, entre comillas. A ver, Melias vai ser un equipo guerrillero, vai ser un equipo peleón, como a maioria dos que estar vendo aí. E dispois, hai que destacar o de momento Moíños, que por lección arcendido, que fixou unha boa plantilla, que eu vinos contra o velle, creo que tanto Diego como Colmenero teñen as ideas claras, saben o que queren xugar e intentan o facer. E dispois, esperar a ver se o velle pega o arreón, e imagínome que o Peroxa vai estar aí loitando e non vai pasar esas dificultades que outras temporadas hubo ou vai que nos puseron un pouco nerviosos, pero creo que este ano non vai haber ese problema. Patri, quitamos a clasificación e preguntamos a Pepe como estás vendo estas primeiras jornadas, quín te ha sorprendido e bueno, vosotros, despues de lo que o mal que lo habíais pasado o ano pasado, este, pese a las dos últimas derrotas, bien, por ahora. A ver, este ano, considero que a Liga vai ser moito máis igualada, inda que xa hai equipos que se están enseñando a que van quedar arriba, que se ve que configuraron plantillas moi boas para o que é a categoría. Eu creo que este ano vai estar moito máis bonita que anos anteriores, non hai ningún equipo que se vaya a salir e que digas, va, pero esta semana xa vamos con tres equipos e xa vai ser, mira, unha paliza, non? Hai equipos, xa te digo, plantillas que se reforzaron moi ben, Antela, para min claramente, ou por lo menos así, teóricamente vai ser o equipo a batir sempre. E despois coincido con Manolo, hai equipos que van ser moi, moi difíciles de batir, Melias con Iván, xa te digo, que vai ser un equipo dificilísimo de ganar, tanto na casa como fora. E despois, pois, os equipos de toda a vida, que levan toda a vida xoando en Primera Regional, que se conocen, pois, polígono, moitos equipos. Quero recalcar que, eu considero que este ano, non noso caso na Peroxa, hai unha plantilla moi equilibrada, logramos ter algo de veteranía que últimos anos nos faltaba, e tamén chegan rapaces novos que venen de equipos no que tuveron primeiras oportunidades de xogar en sénior, e que se foron acomodando a categoria, e que este ano, pois, decidiron vir para o Algon Danós, e que están dando unho resultado moi bós. Empezamos moi ben a Liga, e, bueno, pois, ao ser tan igualada, pois, vas a calquer campo ou ven calquer equipo, e se non estás centrado ou non estás como deberías estar, pois, podes perder, pero, bueno, eso, eu creo que este ano temos motivos para estar contentos, e, para non estar pensando solo en, a ver se nos salvamos, ou a ver se, eso, non pasamos calamidades, este ano creo que vai ser totalmente distinto, eso. Toño, tenías claro la continuidade, pese al año pasado, que foi tan difícil, pois, la continuidade del técnico e o buen trabajo que está haciendo Josiño? Sí, sí, non é nada, pero esa filosofía tamén, ao largo dos anos, é bastante clara, é dicir, eu creo que non, pocos, se chegaran a dos, os entrenadores que se cesaron, é dicir, falo da directiva, que a mi sempre me consideras como directivo, e eu non son directivo. Bueno, encargo-me, chico, para todo, pero, quero dicir, que nese aspecto, eu via o traballo, era, eu sabía as limitacións da plantilla, porque así eran, e, apena foi, apena o ventaxe, que tivemos que tirar moito do equipo juvenil, e era meterle un marronazo a chavales, que non era esa responsabilidade nese momento. E este ano, que dice Pepe, o mellor, temos máis número de efectivos, máis, digamos, donde tirar, é dicir, unha plantilla de 22, e, bueno, pode xugar calquera. E, con respecto a outra parte, que estamos por detrás do mostrador, é dicir, os que chegaron, que dice Pepe, novedad, e volvemos a recuperar esa esencia de ter jugadores nativos, que había unhas temporadas que non tiñemos. E iso repercute en todo, porque, agrada o domingo, están como están, porque a xente que arrastra, pois, contorna, teu povo, de ali abaixo, da barra, temos, casi vamos montar unha sucursal, porque temos catro, cinco jugadores, o sei, o sei, todos, entón, bueno, iso, a final, por o club, repercute, e o que fala Pepe, cando, eu digo moitas veces, se o equipo vai ben, a afición responde, somos nosos que temos que tirar da xente, eu recordo, os partidos contra Celanova, contra Llariz, cando foi aí, tres ou catro temporadas, el que non había onde meter xente, por que? Porque o equipo tiraba, entón, bueno, ese é o que lle pedimos. O inicio, os seis partidos que foro, podemos ganar os seis, como perder os seis, igualdad, pudo que ir para calcar a lao. Bueno, tenemos un golito aí de Figo, da anterior semana, había que ponerlo, contra Maside, foi o anterior, non? Bueno, já foi hace 15 días, non sei o que. Pois é, non sei o que. Non, este non, este non, hai outro gol aí, este, aí está. Na jornada, sí, hace dois jornadas. Aqui está o gol de, pero un Perosa cinco, maside cero, e vai, goleito, seguro que, que vas a tirar a Pachi con este gol, o que? Nada, has dicho algo, algo así, un poco, pero se metió más bar delas con él, que yo con él. Pero sí, fue un buen partido ese, jugamos bien, íbamos tercero al descanso, fue un partido bueno, la verdad, en general, bueno, tamén tuvimos suerte, claro, adelantarte pronto, o partido cambia moito. Pero bien. Aí está el sobrerito. Pepe, te gustou o gol? Uuuh, ese día estuvo sembrado. E quitamos o gol, mete o ese, e na mete outro, despois, igual de vou, uuuh, golazo, ese día estuvo sembrado. Ora tanto, vive de rentas. Manolo, o que le queres preguntar aquí, a estos tres grandísimos? No, a ver, eu facía moitos anos que non seguía, a regional, bueno, eu tiña o tope que meu, que era a tercera regional, que hasta aí teño un máster, pero daí para arriba, todo se me facía moi grande. E a segunda tamén. E agora, volvo a ver a primeira, porque o meu fillo está aí metido, Toño Chamuno en pretemporada, pero bueno, como lle dicen a todos os coxamanos, que foron bastante, se agradezco yo, a decisión vai na tomar il, que vai ser do que xoga, se a teño que tomar eu por il, pois, sería o mellor outra cousa, pero bueno, quero que sea feliz, quero que se divirta, que está nunha categoria en o que ten que xogar e divertirse, tanto el como os demais. E o peroxa, o que sí, que me ten bastante contento, o que vimos antes de entrarnos a Plató, que tesas categorías inferiores, eso que lle dá moita vida, dá moita vida o... E que tiene moito mérito tener categorías, equipos en todas as categorías, sendo un pobo pequeno. Ese é un traballo por detrás moi bestia, que pocos os reconocemos, e eu creo que... E eu creo que... Que aparte, é tan bonito eso que te vai ver un neno que é infantil, marca un gol, ou marca un gol, ou marca un gol, pepo, ou calquera, é tan ben doado como se fosse... Entón, eu creo que é importante que todos os clubes que teñen categorías inferiores, os jugadores senior, animen a ser de niños cando se crucen, que lle falen, que lle tal, porque nos... Ao millor non o vemos do punto de vista como vemos que o ven os nenos, pero eu fui un pai dun neno que foi infantil fai unhos anos, si te das conta de que dices tú, Joa, con que pouca cousa e estás dando unha importancia ao neno que o fai que queira máis o peroxa, que vai a xugar máis o peroxa, e tanto falo con o peroxa en este caso porque son estamos aquí. Pero sobre todo, seguir felicitando outra vez o traballo que facedes, que vos un tedes, que a base do equipo sean os alrededores, porque é moi importante non só na peroxa, senón en cualquier equipo. Eu falavo ti que estás ali casado cunha vida xa. Eu falavo cando era o tema de cartelle, cando era o tema con Luís, que para mi é como un irmão, que cabe esa categoría ou de menos. Si tú tens 20 tíos que sean de cartelle ou de ou de automuro, ou das cinchudeiras, ou de por aí, ao final é o que dice Toño, vais a xuntar 200, 300, 400 personas no pueblo, que é o que realmente queres. E se en primeira ven, e se en segunda tamén ven. Tenemos aquí máis preguntas e esta é para Toño. Toño, sempre presumías do teu sogo, pero crees que sogarías na perosa actual sin politiqueo, me dicen. Sin politiqueo. Eu quedaría pichiche. Bueno, Pepe. Sí, cuando era en la época de Manolo, precisamente, que foi un gran marcador. Marcarías Margolis que o Vítor Oliveira, que é quien te hace esta pregunta. E Manolo da Calme sufriu, ele no galaico, no selgeal, si era capaz de baixar aquí les cantazos de mi casa con este, maravilla. De feito, me gusta que puseras a imagen de Figo, porque moito tiqui-taca, pero o gol donde chega? O defensa fai o seu labor. A chica, e o de arriba metela. A, B, C. A que si, Manolo? Explica a frase, é triste pedir e máis cando non é pa un. Señor Oliveira, sí, firmada. Sí, é certo, porque sempre que eu procuro, eu, cando falo, eu que non sei máis de preto, digo, o grupo que temos ali na perosa de traballadores, de currantes, é dicir, cando facemos cualquier historia, eu creo que nunca tuvemos un non aos jogadores tanto dos sénios como da base, necesitamos isto, aquelo, é dicir, non, bueno, vamos a mirar, entón, é onde ven a parte esa, cando vas a un sitio, pedir, bueno, aquí teremos un cacho vivo ejemplo, de como se consiguen as cousas, pois, petando en outras portas si é pa eles, nada máis. Recuerdas, me dicen si recuerdas bien tu etapa en velle juvenil, sobre todo al entrenador, me preguntan. Al entrenador, moi buena persona, sinceramente, a Colmenero, sí, que me acuerdo. Yo no jugaba a fútbol, yo empecé a jugar al fútbol cuando era juvenil, nunca jugaba al fútbol, siempre jugaba al fútbol. O sea, empezaste con el juvenil de... El último año de juvenil. Misma. Sí, siempre jugué a fútbol sala, llegué debutada en tercera división, bueno, segunda vez de fútbol sala, y nunca me jugué al fútbol, y me llamó, porque iba Carveño a jugar al billar y tal, y me dijo, ¿quieres probar un día? Yo no estaba jugando a fútbol sala, y se me dio por probar. Y bien, jugué al primer año, jugué a mitad de temporada, y metí, yo qué sé, veinte y pico goles. Sí. Algo así, el primer año. Pero sí, con Colmenero, muy bien. Muy buena gente. Pues sí que había preguntado, Antón, sí que había. Hombre... Compañeiro, ¿con qué le gustaría volver a compartir terreno de sogo? Pepe. Es fácil la respuesta, con él, sin duda, pero, uff, eso no me va a pasar más. O mejor, pues, algún día en veteranos o así, porque tarde vuelve, tarde vuelve de la... Me dice Marcos, ha sido un placer compartir vestuario con ellos, soy un buen ejemplo de compañeros. está bien. Y, Iago, estás para Figo también. ¿Cale o teu mellor recuerdo do teu paso por la Moeiro? Fichó Panucci, por cierto. Ya, ya. Lo dijimos antes. Muy bien, estuve allí cuando... Eso fue casi, después de dejar el... Hace más años, fiché por la Moeiro y bien. Tuve una temporada muy buena, en el segundo regional, diera 23, 24 goles en un año, en el segundo regional. Sí. Pero, más o menos, no me acuerdo, pero bien, muy buenos recuerdos. Ya me entrené a Josinho, de aquellas, y otro hombre de la Perosha, Adrián, es un entrenador, pero muy bien, muy bien, muy buenos recuerdos. Pues venga, vamos a la porra, que luego tenemos la presentación aquí, de la camiseta, y más cosas. Yo quería hacer una pregunta. Venga, me dice. Venga, Dacal, vamos. Joder, el meo amigo Luchi, el meo amigo Alic. Eh. Eh, Toño. Pues son dos jugadores que tienen más años que el club. Mira, voy a te contar una cosa, mira, yo entrenei a Luchi en infantiles, nun club que fixéramos salí en Porto Carreiro, que se chamaba Porto Carreiro, en Fútbol Sala, quedáramos campeós do borense escolares, jugaba Víctor Oliveira, que se chamábamos o Pachanga, daquelas, jugaba Luchi, jugaba o Adrián Cardoso, o Huguito, o Huguito, o sea, era un equipiñón, majos, quedáramos campeón do borense, pues, no siguiente, evidentemente, entró al pabellón, yo, yo club deportivo en se encarga, no sé de que se aparecerá en Porto Carreiro, pero bueno, eu feliz por eso. Entonces, eu cheguía a entrenar a Luchi, da la quinta, dos dos ochenta y cinco, e cheguía a jugar con Oli, porque cando me lesionara, fixera me ficha por o juvenil C, eran tres anos de juvenil, e cheguía a jugar con Oli. E ora velo sin d'ahí. Es que Oli, cuidado. Oli é increíble. Increíble, 48 anos e como está, verdad? É para estudiar, ostras, xa me gustaría a mi, vai ser mentira. Yo lo vi en la segunda jornada contra Cartelle, o sea, con Cartelle, contra, a quién era, contra Maceda, e iba sobradísimo. Increíble, Mira, ese, ahí está, e que o rollo ese, de que tú fichas a un veterano, veteranísimo, o cal que era dos dous, e xa non é o que xa aporta no campo, é o que xa aporta a nivel vestuario, e a nivel... Pepe, Pepe ya os conocía de, cando estuvo na Arnoia, que encima, los goles del Arcenso, no último partido, los marcan ellos, cando salen al terreno del juego, los dos. É que algo que a nos, claramente, a Peróxia senior, era algo que lle facía falta desde fai unhas cuantas temporadas, que é algo de veteranía, algo de, non só os rapaces, que están moi ben, no final, pero os rapaces é o que vai seguir tirando. Eu, con 31 anos, era o máis veterano do equipo. Si. Bueno, 30-31 anos era... E agora ven a gran pregunta, Toño, é que facemos? Felicitamos estes 40, casi 50, ou botamos unha bronca aos 20 genais? As dúas cousas. Aún estábis os dos pa jugar? Si, estábis. Podemos sal da cala allí, un onda, e o Toño arriba... Eu, por desgracia, dine moitas patadas ao Toño, porque eu balón da Valle Poucas. Doi fe, doi fe. É unha alegría. Pero desas patadas saliu unha boa amistad. Sí, é verdad, tamén. Non, bueno, dos veteranos, pero non nunca miramos o de ní. É certo que levamos moitos anos intentando traelos, eso é verdad. Xa... Tal, chegan estas alturas, benvenido sea. E o que dices, son xogadores que ali están entrenando, como é da Zanove, peleando, xova, faga frío, aí non se miren. Entón, bueno, a ver, é o agardo que empecen pronto a chegar os goles dos veteranos. Venga, antes de la porra, que senón, a lo mejor, después non tenemos tiempo. Vamos a presentar aí las camisetas, aquí, en rigurosa primicia, aquí en la región, aquí en Telemiño. Sí, bueno. E las camisetas de... Sí, este ano toca... Del 40 aniversario, que bonitas, la verdad que son preciosas. Unha pequena reseña e, bueno, agradecer como sempre en este caso aos patrocinadores, aos saga principales, aos negocios casi todos locales da zona, aparte de xogadores, e, bueno, tocaba facer un diseño así e é un pouco un guiño a unha que xa tuvemos a lá por os anos... Sí, yo creo que é de... 90, que xa tiña así unhas pequenas... Lentini, le usaba, Exactamente. Lentini, 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 pelo tamén. E, bueno, encantados de estrenar equipación. Enfocamos aí a azul tamén de Pepe, que é o sí, somos... É de portero e posiblemente pase incluso a ser a segunda equipación tamén, un diseño así similar. E agora, que nos quedan cuatro minutos antes da porra, damos un aplauso aquí a Pablo Figo que le vamos a felicitar. E que sople sus 32... Sus 32 aniversario. Pero podemos cantar o cumplanos que ainda están os pequenos, venga. Vamos a cantar, vamos, vi, 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 vi. Venga, rápido, venga, rápido. Cantado o cumplanos. Cumplanos aí, venga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, deseamos todos, cumpleaños feliz. Venga, va, todos. Venga, soplar, venga. Muchas gracias. El deseo no se dice, ¿no? No. Vale, no lo decimos. Bueno, bueno, ahí está. Se hay que empagar los pinchos. Pepe, Sporting Carbaño y Sporting Zeranova. ¿Qué ponemos? Un 2-2. Dos equipazos, eu creo que... Un empate. Sí. Por veña, Melias Cartelle, Toño. Un 1. Un 1. Seguro, vamos. Bueno, bueno, bueno. No, bueno, por equipo, por Melias, se hay rocoso en todos os campos, na casa máis. E o Cartelle estálle costando esta temporada arrancar un pelín. Por venga, Manolo Loñoa, Córgomo. Córgomo que ganaba su primer partido. Sí, gustaríame que Loñoa fichase su... Y Loñoa empataba en Cartelle. Gustaríame que Loñoa se estrenase, que Guillermo creo que merece puntuar. Entonces, gustaríame que fuese 1. Debuta Moncho con Nayariz, Nayariz Muiños. Colmenero, a ver qué le dices. Muiños me gustó mucho, la verdad, tiene un buen bloc. Yo creo que puede ser... Es que Nayariz, no sé, no sé nada este año de Nayariz. Yo qué sé, por Colmenero, un 2. Por venga, un 2. Nos vamos a Seisalvo, Seisalvo Monterrey. Pepe. Pues, diría que un 2 también. Por veña, un 2. Viana Maside, con el debut de Isai, con Viana. Pues, por mismo motivo que anterior, Viana como local va a ser muy duro. Y Maside también ya está costando arrancar la temporada. Por campo, por local, un 1. Por venga, no sé cómo hace Manolo que siempre te pregunto al Maceda. Y es derbi, medio derbi, Maceda Nogueira. O Maceda Nogueira. A ver, yo creo que vaya a ser un 2. Pues, veña. O entrenador de Nogueira por un lado le fastidie. Yo creo que no le fastidie. Bueno, bueno, bueno. Al final, mira Luis Enrique cuando fuera al Emirato del París de Nogueira. Mira, yo expliqueixo una vez antes de empezar el programa también le explicaba por otros equipos a estos amigos. Otoño vai ser do Maceda toda la vida. No, pero ya, pero ahora está defendiendo los intereses de Nogueira. O se defende o Nogueira, mañana defenderá o Perosa, el pasado defenderá o Berín. Por esa regla de tres tú vas del Perosa, el domingo. Por esa regla de tres vai ganar o Nogueira y el Maceda. Ante la polígono, partido de la jornada, bueno, con el vuestro, claro. Eu diría Ante la, sinceramente, y para mí creo que o equipo de este ano. Por venga, nos queda vuestro partido, Pepe, a Perosa velle, partidazo. Sí, vai ser complicado porque o velle está en una plantilla amplia de garantías, pero tenemos que ganar como sea más en la casa, así que un uno clarísimo. ¿Quién marca el primero? Pois, a que está Figo aquí, como está enrachado, pues, Figo. Figo, y a Carracha, que nos fa moita falta. Por venga, Figo, Toño. Todo que sea gañar, vale, que marque y como sea, pero en la casa hay que ir sacando os puntos que foro va a estar complicado. ¿Qué? ¿Entonces qué? Un uno, por supuesto. Un uno y el goleador da igual. Bah, a mí, que marque o Sequeario frigo, se se anima. Por velle, y que sea un buen partido y que no se manque a nadie. Rápidamente, Manolo, que nos quedan 30 segundos. No, a ver, a mí me gusta el mío, pero se ganase todos los partidos, menos ese. Pero uno gol de Bruno Dakal. No, tampoco eso, tampoco quiero ser tan... A ver, o velle, es cierto que a baixa de Benito por doble tarxeto otro día a lesión de Richi que se recupere pronto. Ah, pues desde aquí animar Richi que no lo sabía. ¿Qué le pasó? A ver, pediu cambio y no sé certamente lo que le pasó, pero sé que creo que no va a xugar este domingo. Bueno, pues venga, dime rápido que estamos fuera de ti. Nada, pues que sea esta vez un dos, sinto moito y aparte, gustame deciros como estamos aquí y diante, nos va a desamparar. Una y Gómez, no? Entonces que quede o Peroxa o Máis Arriba posible, pero si o Meufillo está por debaixo. Por cierto, tenemos al velle la próxima semana aquí en Tribuna VIP. Pero la próxima semana vos crees que gano Peroxa. Venga, acabas tu pavo. Ganamos y ganamos 1-0. Gol de penalti y el penalti los tira el mismo siempre. Pepe, gol de Pepe. Pues chicos, no me estaba mal. Chicos, mucha suerte para la temporada que ha sido un gusto teneros aquí y nada, que la celebración, Toño, pues eso, vaya lo mejor posible. Ya empezáis ahora, ya, ¿no? Por otros 40, pero nunca los mismos que estamos. Volvemos el próximo jueves. Toda la suerte del mundo de los equipos sorensanos. Ya sabéis, derbi, domingo en Ocouto, siete y media de la tarde, Aurensico de fútbol a la hora entero. conmigo. Adiós. Gracias por ver el video.